Las escaleras de la Corte Suprema se han convertido en un memorial improvisado a Ruth Bader Ginsburg. La colección de flores y tarjetas fue creciendo a lo largo del día. Para muchos, Ginsburg, que era más que una jueza líder, era una pionera en la defensa de los derechos de la mujer y un ícono liberal. Gracias a su trabajo pude tener un buen empleo que me permitió, como mujer soltera, valerme por mí misma y elegir tener una familia. Tuve opciones reproductivas para retrasar el embarazo hasta estar preparada y luego pude elegir hacerlo en solitario. El próximo juez de la Corte Suprema podría ser muy distinto. Mientras algunos lloran la muerte de Ginsburg, se aceleran los movimientos para su reemplazo. Trump aseguró que podría enviar una nominación al Senado, incluso ya la próxima semana. El proceso se moverá. Creo que en realidad irá muy rápido. Estoy de acuerdo con la declaración de Mitch McConnell. Estoy de acuerdo al 100%. Hice un comunicado muy similar, ya habrán visto. Así que creo que vamos a empezar el proceso rápido y tendremos un candidato muy pronto. El presidente Trump se refiere a la promesa del líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, de votar un posible candidato antes de las elecciones. Eso ha enfurecido a estos manifestantes frente a su casa. Los demócratas alegan que McConnell bloqueó la nominación propuesta por el presidente Obama al Supremo en una situación similar hace cuatro años, pero según la Constitución, los republicanos pueden hacerlo. Un tercio de los presidentes han nombrado jueces durante un año electoral y algunos incluso los nombraron tras ser derrotados. Así que existen presidentes, pero la falta de coherencia entre 2016 y 2020 por parte de los republicanos es evidente. Lo que está en juego es clave. Los republicanos podrían asegurar una mayoría conservadora de 6 a 3 en la Corte Suprema y eso tendrá implicaciones en asuntos controvertidos como el aborto, el Obamacare y las leyes de armas, sin importar quién sea el nuevo inquilino de la Casa Blanca a partir de noviembre.